Venezuela consigue su segunda victoria en el suramericano sub-17 femenino celebrado en la ciudad de Barquisimeto, amargándole el debut a la selección de Perú con goleada de 8 goles por cero, con triplete de la capitana Deina Castellanos y triplete de la jugadora Dañuska Rodríguez. El primer gol fue muy sensacional, la mayoría no lo esperaba, pero para eso se trabajó. Bueno, a mi familia y a la gente allá en el sur, en Machango, que es un pueblo que siempre me ha apoyado y siempre está conmigo. Actualmente Deina Castellanos lidera la tabla goleadora con cinco tantos y habla de la buena química que mantiene con su compañera Dañuska Rodríguez. La química creo que es el trato afuera, el trato dentro, las buenas jugadoras siempre se buscan más, ella es excelente jugadora, no solamente soy yo, sino ella, como ella me pone balones a mí, y creo que eso es lo bonito del fútbol, compartir y que no solamente sea uno protagonista, sino todo. La capitana resalta la importancia de que jugadoras como Yeimar Cabeza y Olimar Castillo aporten en el ataque. Es sumamente importante y satisfactorio que Yeimar y Oli puedan marcar gol, porque se nota el trabajo que ya se está haciendo, que se vino trabajando desde hace un año, y esos son los frutos que dan trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. Son grandes jugadoras, como tú lo dices, que poco a poco ya se están metiendo más en esto, ya se están encontrando con el gol. En las primeras dos presentaciones de la vino tinto femenina, Nayluisa Cáceres ha mantenido su arco en cero. Gracias a Dios tenemos una arquera muy sólida, una defensa también igual. Y la combinación entre jugadoras que hayan estado en el Mundial y hayan ido a las Olimpiadas de Naijin, haga que el equipo tenga más confianza. Bueno, sí, eso nos favorece mucho, porque somos casi 10 jugadoras que tenemos experiencia, lo que otros equipos no tienen, y pues eso nos está favoreciendo mucho, porque sabemos manejar muchas de las situaciones que suceden, tanto dentro como fuera de la cancha. Con esta victoria, la vino tinto femenina se coloca como líder del grupo A, con 6 unidades, y además lleva 11 goles a favor y ninguno encajado. El próximo encuentro será ante la selección de Chile el día sábado. En Deportes, Gabriela Colmenares, Globovisión.